gloria a dios aleluya buenos amados hermanos hermanas en el nombre poderoso de jesús en esta mañana una vez más nos saludamos en el nombre poderoso de jesucristo y nazaret gloria a dios el lugar donde usted se encuentre hermano gloria a dios que dios me lo bendiga mucho una vez más en este hermoso día hoy día hermanos 12 de junio 2020 no en esta madrugada pues estamos ahí buscando la presencia de dios y no quiero quedarme sin compartir la palabra de dios mis amados hermanos gloria al señor que sigamos orando hermanos por nuestras naciones hermanos gloria al señor seguimos clamando por el mundo entero hermanos gloria a dios es el tiempo el hombre hermanos que las familias temen los gobiernos teman a dios hermano porque por él existen todas las maravillas que ven nuestros ojos hermanos gloria al señor así que mis amados hermanos les hago llegar los saludos desde aquí del sur del perú de ciudad de tacla hermanos gloria al señor a cada uno de mis hermanos que están en diferentes países no diferentes pueblos hermanos gloria al señor así que hermanos vamos a tocar en esta mañana este tema que es que alegría el hombre que teme a dios el hombre que camina día tras día con el temor a dios hermano que alegría benaventurado dice la palabra de dios hermano gloria al señor así también hermanos le hago llegar los saludos a mis hermanos de esta de tacla hermanos de la iglesia casa de oración puerta del cielo de misión internacional generación apostólica gloria al señor aleluya dios nos bendiga mucho en esta madrugada hermanos gloria a dios son las tres de la mañana hermanos y en esta hora pues yo les comparto la palabra hermanos gloria a dios aleluya espero pues hermano que recibas esta bendición hermano que viene del cielo no es palabra de hombre hermano gloria al sin es pensamiento del hombre sino el espíritu santo de dios nos hablará porque importante es hermano gloria a dios aleluya que nosotros hermanos nos usemos nos alegremos en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret aleluya así que antes de empezar hermano gloria al señor oraremos a dios hermano gloria a dios oraremos a nuestro dios todopoderoso padre te doy gracias por este día por esta mañana por este hermoso día señor bendecimos tu santo nombre porque tuyo es el poder y la gloria tú eres el líder de recibir toda la honra toda la gloria toda la alabanza señor jesucristo y nazaret tú sabes nos conoces perfectamente nosotros te fallamos porque tenemos debilidades tenemos defectos nos equivocamos señor aún con otros pensamientos con otra manera de hablar amado dios perdónanos en esta mañana venimos ante tu presencia nos acercamos una vez más en el nombre poderoso de jesucristo y nazaret limpianos de todos los pecados que cometen con que cometemos sin darnos cuenta señor jesucristo y nazaret santificanos más porque escrito está tu palabra padre amado que dio de paz o santifique todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo adiós y tu palabra para que sea guardado es reprensible para el día de la venida de nuestro señor jesucristo y aquí estamos papá dios mío con todos mis hermanos y del mundo entero papá dios mío venimos día tras día buscando de tu presencia a pesar señor en medio de esta pandemia padre mío que la humanidad aún todavía no reflexiona todavía hermano los gobernantes no reflexionan amado dios pero yo te pido padre que tú puedes tocar los corazones para que el mundo mire hacia arriba el autor de la vida señor jesucristo y el autor del hacedor de maravillas tú sabes papá que ninguna obra que puede igualar a tus obras tus obras son perfectas papá tus palabras son perfectas señor jesucristo y nazaret en esta hora dios mío que tú bendigas las vidas que ha de escuchar este mensaje amado amado dios el mensaje que recibirá papá familia hogares señor vida recibirá este mensaje padre en este hermoso día señor que tú lo vas a bendecir vas a abrir su mente y su corazón padre será cambiado y transformado vivirá con toda confianza padre amado día tras día hasta el día que tú vuelvas señor jesús de nazaret a través de este mensaje a través de esta palabra papá se aumentará su fe señor jesucristo y nazaret para vivir con temor delante gracias jesús de nazaret gracias te doy espíritu santo por esta mañana por esta hora gracias que tú seas hablándonos a cada vida a cada familia en cada hogar amado espíritu santo de dios porque tú eres el que traes las noticias del cielo tú eres el que nos enseña tú eres el que nos instruyes tú eres nuestra guía amado espíritu santo tú eres nuestro maestro disipúlanos háblanos háblanos más llénanos con la palabra como está escrito que la palabra de cristo debe morar en abundancia en nuestro corazón que nuestro corazón esté preparado padre amado para recibir esta palabra fresca Dios mío Dios santo gracias Jesús mi rey gracias espíritu santo en el nombre poderoso de jesucristo y nazaret amén amén gloria al señor así mis amados hermanos nos hemos podido acercarnos a nuestro dios todopoderoso en el nombre de jesucristo y nazaret dice la palabra que todo lo que hagamos hagamos para el señor cuando vayamos al padre vayamos en el nombre de jesucristo entonces esta mañana hermanos gloria al señor estaremos tocando hermanos gloria a dios que alegría ya que alegría el hombre que teme a dios milaventuras hermanos naciones que temen esta mañana tocaremos hermanos estaremos tomando las escrituras del libro de los salmos hermanos gloria al señor capítulo 33 del versículo 8 en adelante hermanos estaremos meditando hermanos gloria al señor que hermosa palabra hermanos y las sagradas escrituras cada día el señor nos habla pero en esta mañana el señor dice hermanos así de esta manera hermanos tema tema a jehová toda la tierra tema en adelante de él todos los habitantes del mundo dios ama a la humanidad hermano gloria al señor porque porque por él fueron hechos en el versículo 9 dice porque él dijo y fue hecho él mandó existir por él existe todas las cosas hermanos por él existimos hermano gloria al señor por él tenemos la vida por él respiramos hermano gloria a dios pero que demanda dios del ser humano hermano de los de los hombres mujeres que viven en este mundo y cuanto más al pueblo cristiano hermano gloria al señor todo aquel que cree en jesús en el hijo de dios a veces el hombre hermano se olvidó de tener temor a dios a veces no entiende que es el temor a dios temor no es miedo hermano gloria al señor para que dios no puede arrojar al infierno temor es apartarse de las cosas que no le agrada a dios renunciar la vida antigua donde hemos caminado y no tener ignorancia hermanos temor es abandonar temor es santificarse día tras día hermano gloria al señor y por eso dice aquí la palabra hermanos tem tema a yo va toda la tierra reflexiona el mundo hermanos hoy en día mire como está arrasando hermanos esta pandemia hermano gloria al señor este virus se está arrasando a la humanidad por eso dios dice teman teman habitantes teman a yo van toda la tierra toda la tierra no solamente está hablando al cristiano sino a toda la humanidad pero tienen temor tienen temor hermano gloria a dios a la muerte pero el cristiano tiene temor a la muerte no hermano gloria al señor para el cristiano la muerte es la ganancia pero hermanos el cristiano tiene que estar preparado eso si hermano gloria al señor no vaya a ser que alcance esta pandemia y muera sin consagrar su vida hermano que triste sería eso de que sirvió sirvió años en el evangelio me acuerdo hermano gloria al señor hay una oportunidad en Chile hermano gloria al señor había un varón hermano gloria al señor que estaba serviendo 42 años 42 años convertido a cristo hermano pero este varón decía de esta manera hermano 40 años 40 años he servido papel y religión recién conozco hace dos años al señor al libertador y muchos viven de esta manera hermano solamente papel y religión servir a Dios servir a Dios hermano servir a Jesús no es una religión sino es una salvación hermanos que Cristo vino de este mundo es a salvar por eso y aquí cuando encontramos hermano la palabra dice que ya los hombres las mujeres familias deben deben tener temor a Dios hermano a Jehová toda la tierra por eso que alegría es que una familia que teme a Dios teman delante de él todos los habitantes del mundo pero que hay en el corazón del hombre hermanos tal vez usted está pasando y de esta manera que no hay temor a Dios no hay temor a su bendita palabra hermano gloria al señor capaz si usted está caminando hermano sin temor a Dios no guardándote del pecado que ignorancia sería hermano gloria al señor así te pesca la muerte donde vas a pasar tu eternidad ayer hermanos estaban tocando un tema donde pasarás tu eternidad pero hoy estamos tocando este tema que alegría es que el hombre que teme a Jehová que teme a Dios hermanos estará para siempre con él vivirá con él para siempre porque caminó se guardó gloria al señor aleluya muchos dicen yo conozco a Dios conocen las escrituras pero nunca viven en ella hermanos gloria al señor eso es la trinta realidad del cristianismo hermanos gloria al señor no ha uno por criticar hermanos gloria al señor recuerda que el apóstol Pablo hermanos dice que nosotros debemos ser muy celosos de las cosas buenas pero en el cristianismo hermanos no hay celos de las buenas obras más a lo contrario ellos se deleitan en las cosas malas hermanos gloria al señor que nunca se apartan por cuanto no vea a su Dios en el antiguo testamento habla hermanos gloria al señor él las naciones temen a su Dios sirven a su Dios nunca se apartan pero mi pueblo me abandonaron dice Dios que no podemos abandonar por no tener ignorancia por no haber entendido hermanos gloria al señor no podemos abandonar a nuestro señor Jesucristo haciendo las malas obras recuerda como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande hermanos gloria al señor todo lo que se habló si Jesús mismo predicó el evangelio hermano para que el hombre crea en él el hombre pues no tenga esa confianza sirviendo a nuestro Dios todopoderoso por medio de nuestro salvador Jesucristo hermanos por el existe todas las cosas él nos hizo a nosotros dice la palabra hermanos el hombre fue formado del polvo de la tierra con sus propias manos nos formó hermanos nos hizo a una imagen semejanza a él nos dio su espíritu es como aliento de vida hermanos para que y ese polvo que fue formado a una imagen semejanza tenga vida dice la palabra que él nos conoce antes de la fundación del mundo pero nos ha predestinado para esta generación hermanos para que nosotros sirvamos a nuestro señor caminemos en su bendita en su bendita palabra andemos en él haciendo toda buena obra el que teme hermanos se aparta del pecado se aparta cada día se esfuerza a abandonar el pecado el mal cada día renuncia ese espíritu que hubiera en el corazón del hombre la ira la contiene los celos la envidia cada día hermanos el hombre que teme a Jehová se endereza sus caminos que dice el señor hermanos bienaventurados los hombres que temen a Dios por eso dice la palabra hermanos bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas bienaventurado el hombre que me escucha velando cada día dice y mis puertas el que me hallará la vida alcanzará el favor de Jehová más el que peca defrauda su alma los que me aborrecen aman la muerte ¿cómo estás caminando hermano? gloria al señor pregúntate en esta mañana gloria a Dios aleluya tienes temor a Dios o solo tienes temor a tu pastor a tus líderes los ojos de Dios están sobre los buenos sobre los malos dice la palabra atentos sus oídos para escuchar sus oraciones de su pueblo que temen a Dios que caminen en su bendita palabra pregúntate pregúntate en esta mañana en este día hay temor en ti hermano gloria al señor sigues o sigues sigues caminando como eras cuando eras ignorante que no tenias Cristo recuerda que dice la palabra no ande como los otros gentiles no ande como los otros hombres que no tienen Cristo que nuestra vida debe ser cambiado debe ser transformado hermano gloria al señor nuestro pensamiento debe ser renovado por eso dice que la vida nueva una vida que le agrada a Dios tenemos que llevar hermano gloria al señor si nosotros existimos por Dios el nos atrajo nos convierte ahora hermanos en su hijo tú crees que somos de este mundo hermanos no somos de este mundo dice que nosotros somos hermanos nuestra morada está en la patria celestial somos conciudadanos hermano gloria al señor de la patria celestial y aquí en la tierra solamente estamos de pasajero por un tiempo por eso que Dios demanda hermanos y el Espíritu Santo de Dios nos dicen demanda delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho y mandó existió gloria al señor aleluya Jesús es digno de recibir toda la honra toda la gloria Jesucristo dijo al que viene a mí no le echo fuera estamos en sus manos hermano gloria al señor aún estamos con vida hermano gloria a Dios aquí en el mundo el hombre tiene la oportunidad mientras está aquí en la tierra para arrepentirse para convertirse hermanos para que sus pecados sean borrados y venga del señor los tiempos de refrigerio por eso yo le agradezco a Dios hermano gloria al señor por esta pandemia que está haciendo por ver muchos cristianos aquellas familias que no tienen tiempo que están abocados hermanos ya porque no hubo temor en sus corazones ahora si hay temor pero tienen temor que le toque este coronavirus hermanos donde ese temor anda si que hay que cumplir los protocolos hermano cuando tu sales a la calle es una obligación de verdad de parte del gobierno para que uno se cuide pero no hermanos con temor recuerda recuerda que dijo el señor que el estaría con nosotros hasta el fin del mundo hermano gloria al señor que el nunca nos abandonaría y si creemos hermanos entonces caminaremos y la voluntad de el separado de el separado de el nada podemos hacer pero el hombre que no teme a Dios hermano el recuerdo mira escuche bien el hombre que no teme a Dios está perdido hermano está bajo la condena solamente espera un fuego eterno a ese hombre que no teme hermanos yo veo que hermano gloria al señor a un siervo estamos cayendo en el adultero hermano gloria a Dios que Dios tenga misericordia hermano gloria al señor no lo estoy criticando que dice la palabra de Dios hermanos hermanos abandonando su familia se van con otro o con otra cristianos hermano y es una tristeza hermanos que el diablo está enciegando apartando de los caminos del señor destruyendo en los hogares porque no caminaron con temor a Dios entonces hermano eso es una triste realidad el cristianismo vive en esta generación hermano gloria al señor pero Dios no te ha llamado para que tú recibas el castigo eterno Dios te llamó te escogió para que tú halles la salvación de tu vida como estás delante de Dios tal vez hay celos envidia tal vez estás criticando murmurando contra tu prójimo la salvación recuerda depende de cada uno hermanos padre no puede salvar al hijo el hijo puede salvar y cada uno es responsable de su salvación cada uno es responsable de su vida como vivir delante de Dios de Dios hermanos cada uno es responsable si tú has entendido caminarás con temor a Dios donde vayas que Dios va contigo ahí acompañándote para que no te equivoques cuando empezamos cuando empezamos a vivir debidamente bajo la guía del Espíritu Santo el Espíritu Santo te va corrigiendo de cómo es lo que debes andar muchas veces a mí me abro el Espíritu Santo tenemos ojos libres de verdad que dice que estás mirando eso no se habla no pienses así el Espíritu Santo hermanos el que nos instruye el que nos enseña si no hay el Espíritu Santo de Dios no haber temor hermanos hacia Dios caminarás como tú quieras si quieres pecar lo pecas darás justo rienda suelta tu carne hermano gloria a Dios pero hermanos recuerda de todas estas cosas vamos a dar cuenta un día y escuché alguien dijo cuando hay que pecar hay que pecar bien no el hombre no puede pecar hermanos estando en el Señor el que ha nacido de nuevo dice que ya no peca porque es una nueva criatura conforme lo que Dios quiso hacer el hombre tiene que convertirse y así entonces la palabra hermanos es clara hermanos que tema todos los habitantes del mundo está invitando a toda la humanidad y usted invita la familia que debemos caminar con temor a Dios lo que Dios nos presta en esta vida hermanos es un temporal el versículo 10 dice en este salmo 33 hermanos Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos que piden en este tiempo los gobernantes esperan un consejo los médicos los médicos esperan un consejo cada hombre cada líder está buscando un consejo del hombre consultando qué sería bueno para esto qué sería bueno y aquello dejaron de consultar a Jehová a Dios se olvidaron de Dios verdadero único Dios verdadero cuántas familias hermanos y quedan doblando sus rodillas a una imagen y sólo fue hecho por mano de un hombre de un artesano gloria al Señor aleluya que Dios reprenda hermanos hay demonios que se manifiestan a través de los ídolos hermanos gloria al Señor por eso y aquí la palabra de Dios hermanos dice Jehová hace nulo el consejo de las naciones cuántos gobernantes estarán yendo los chamanes tal vez no para saber cómo qué vamos a poder hacer cómo vamos a frenar esta pandemia hermanos gloria al Señor dice que nadie puede detenerlo cuando Dios permita hermanos gloria al Señor quien puede estorbar la mano de Dios quien hermanos gloria al Señor el único que queda al mundo entero es arrepentirse convertirse humillarse ¿qué dice la palabra? si se humillare en mi pueblo por lo cual es invocado mi nombre orare en buscar en mi rostro y se convertire en de todos sus malos caminos dice que yo escuchare dice allí en los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra eso es lo que Dios quiere por eso dice en vano es el consejo de los hombres ¿sí? que va haciendo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el versículo 11 dice el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón y por todas las generaciones ¿a dónde tú tienes que acudir? cuando tú tienes problema ¿a quién vas a acudir? ¿vas a ir a consultar a un hombre? muchos cuentan hermanos a la gente inconversa hermanos ¿qué consejo te va a dar la gente inconversa? si usted quiere consultar si usted no está seguro busca un hombre de Dios una mujer de Dios si quiere escuchar si no póstrate pide el consejo de Dios Él direccionará tus pasos Él te dirá lo que tú tienes que hacer hermanos gloria a Dios Él te aconsejará un buen consejo porque Dios está ahí para aconsejarnos para guiar nuestros pasos hermanos gloria a Dios entonces dice el consejo de Jehová permanece para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones qué buenos pensamientos tiene Dios para el hombre hermanos gloria al Señor cuando el hombre está en pecado entonces qué quiere hacer Dios quiere rescatarla cuántas veces Dios extiende sus manos para salvar hermanos gloria a Dios en ese momento dije hermanos muchos de la familia cristiana han caído el adulterio en la fornicación y tantas cosas hermanos gloria al Señor han caído algunos amando el dinero hermanos gloria a Dios pero Dios por su amor por su bondad que quiere levantarlo que no quiere que se pierda pero el hombre ignora hermanos gloria al Señor cree que ahí está su vida no importa dice ya pues acá en la tierra voy a gozarme después ya pues y no descenderá al Señor no quieren escuchar la voz de Dios hermanos no quieren caminar con temor a Dios se olvidaron porque se cegaron sus entendimientos recuerda que dice la palabra en 2 Corintios 4 4 gloria a Dios dice que Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio hermano gloria al Señor hay que examinarse por todos lados hermano gloria a Dios es importante hermano que el Señor nos hable en esta mañana hermanos cuando el hombre debe ir a Dios para pedir el consejo porque su consejo permanecerá para siempre te afirmará cuando vamos a la palabra hermanos cuando creemos en la palabra y eso permanece para siempre quien te quitará la palabra de tu corazón cuando tú tienes esa palabra dice Jehová y mi pastor nada me va a faltar vives en ello nada te va a faltar cuando dice clama a mí yo te voy a responder te voy a enseñar cosas grandes ocultas que tú no conoces pero a veces esta palabra hermanos repetimos como loro pero no estamos viviendo en esa palabra pero estas palabras nos afirman hermanos cuando vayamos y vamos con esa palabra ante su presencia sigue hablando los hermanos en esta mañana versículo 12 dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová hay naciones hay presidentes hermanos gloria al señor que han mirado arriba ha entregado su nación a Dios pero muchas naciones no quieren escuchar muchos presidentes no quieren huir no quieren escuchar la voz de Dios hermano gloria a Dios así también hermanos y no solamente habla hermanos de las naciones también habla de las familias hermano gloria al señor bienaventurado la familia cuyo Dios es Jehová cuyo Dios es Jesús el rey de reyes que Jesús te gobierna en su casa en su hogar bienaventurado hermano gloria al señor aleluya que alegría familias que temen a Jehová que temen a Dios se someten a su palabra que alegría es para esos hombres para que vivan bajo la bendición de Dios el pueblo que él escogió como heredad para sí familia que fue escogido para que sea de Dios a veces muchas veces unos llegan a los caminos están unos añitos después se apartan de los caminos algunos llegan a los caminos del señor hermano gloria al señor algunos llegan hermanos a los caminos del señor por una necesidad porque hubo problemas en su matrimonio algunos llegan por deudas algunos llegan hermanos por la enfermedad Dios los sana Dios los restaura Dios los Dios hace la obra lo que ellos quieren pasan los años hermanos se olvida lo que Dios hizo se apartan Dios rescató de una vida que estaba viviendo hermano una vida perdida una vida vana Dios los saca de ese lugar para que sea salvo pero como no se cuidó por uno camino con temor a Dios el enemigo hermanos lo ha tentado y lo apartó de los caminos de Dios hoy en día estas personas viven criticando contra los cristianos hablando mal pero no es la persona sino que el mismo demonio que se metió que gobierna en sus corazones y tristeza hermano gloria al señor por eso hermanos el pueblo de Dios debida a la casa de Dios y por su salvación para que su vida se ha cambiado se ha transformado no por la necesidad hermanos gloria al señor la gente en conversa vendrá por su necesidad para que Dios haga la obra porque Dios lo enseña así demuestra al hombre pero el cristiano hermanos nunca vaya a la casa de Dios hermano gloria al señor por una necesidad sino vaya a buscar la salvación de tu vida vaya a llenarte del Espíritu Santo hermano a la casa de Dios estas cosas serán añadidas lo que tú necesitas para vivir en este mundo Dios te añadirá porque eso está escrito en la palabra correcto es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia estas cosas serán añadidas a veces hermano cuando no hay trabajo tienen que ir a la casa pero se olvida de su salvación y cuando Dios entre en el trabajo el trabajo lo va apartando por eso es que el hermano hermanos gloria al señor el cristiano no vive conforme el corazón de Dios la palabra debe identificar nuestra vida no sé cómo está recibiendo en esta mañana este mensaje hermanos gloria al señor este mensaje no es preparado del hombre hermanos el Espíritu Santo de Dios nos va hablándonos porque yo también estoy recibiendo hermanos en esta madrugada gloria al señor aleluya Dios es fiel y justo hermanos gloria al señor y sigo avanzando hermanos desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra gloria al señor que lindo que precioso que precioso hermanos Dios mirando desde los cielos a todos los hijos de los hombres yo crees que sus ojos se apartan de ti que dice sobre ti fijaré mis ojos yo te voy a hacer entender te voy a enseñar dice el señor el camino en que debes andar pero no se es como un animal dice no gloria al señor no se es como caballo como mulos sin entendimiento para ser sujetado con cabestros no somos animales hermano gloria al señor aleluya somos seres humanos tenemos razonamiento no permitas que el diablo inmundo sigue tu entendimiento para que no entiendas las cosas del cielo las cosas de la que el salvador no oye escucha hermano gloria al señor ser reverente hermano gloria a dios aleluya en las cosas espirituales aparta tus ojos de este mundo las cosas que existen por ello detrás las cosas de esta vida no te va a satisfacer nada hermanos lo que crees la satisfacción es el espíritu santo de dios aquí en la tierra y en el cielo gloria al señor aleluya dios tiene cuidado por eso y aquí dice la palabra hermanos desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra el formó el formó el corazón de todos ellos atento está a todas sus obras recuerda hermano gloria al señor el forma el corazón de los hombres nunca digas soy así así he nacido eso es mi carácter no dios quita ese mal carácter pone un carácter de cristo tu naturaleza humana tu naturaleza caída quita de ti y pone la naturaleza de cristo en tu vida para que tú seas a una imagen semejanza al hijo de dios gloria a dios aleluya él formó el corazón de todos ellos atento está a todas sus obras una vez que va formándote y te va siguiendo como tienes que seguir avanzando día tras día en este camino de victoria gloria a dios aleluya entonces es importante hermanos tener temor a dios el rey no se salva por la multitud del ejército me escapa el valiente por la mucha fuerza vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza nadie podrá librar pero hay aquí una palabra hermosa en versículo 18 hermanos gloria al señor y aquí el ojo de jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre gloria a dios aleluya cuántos están preocupados afligidos tal vez con su tristeza porque no hay trabajo no hay un libertad para ir a trabajar los que trabajan con el negocio que no es comestible los que venden todas las cosas de comer hermanos están trabajando tienen un fuente de ingreso pero no todos trabajan con ello gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya entonces aquí dice la palabra hermanos escuche bien hermanos yo quiero que tú recibas esta palabra esta palabra es poderosa va a cambiar tu vida y aquí el ojo de jehová sobre los que le temen sobre quienes está el ojo de jehová sobre los que le temen hermanos gloria al señor si hay temor en ti hermanos hacia dios entonces dios está mirándote como apoyarte como bendecirte como sanarte como restaurarte más como levantarte allí está dios y aquí el ojo de jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia hermanos yo estaré dando un día el testimonio hermanos todo lo que dios hizo en mi vida esperé en su palabra esperé en su misericordia y sigo esperando hermanos gloria al señor si esta mañana le estoy compartiendo esta palabra hermanos trayendo de parte de dios es que es por la gracia y por la misericordia de el se respiro es por su gracia se palpita mi corazón es por su misericordia gloria al señor aleluya entonces dice la palabra vuelvo a leer y aquí el ojo de jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para que para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre gloria a dios que bendición hermanos gloria al señor te faltara algo no hermano gloria al señor las aves del cielo no siembran no ciegan no tienen graneros hermanos pero dios los alimenta a cuanto les ha alimentado durante este estos meses hermano gloria al señor yo se que dios te ha atendido no te ha hecho faltar pan siempre tuviste el sustento pero hermanos seguimos confiando a nuestro dios sin el tiempo hermanos el es el que conserva nuestras almas en el tiempo dice la palabra hermano gloria al señor para darles vida en tiempos en tiempos de hambre en tiempos de hambre tendremos vida tal vez que venga peores cosas no lo sabemos no lo puedo decir nada yo hermanos todo está en los propósitos de dios y la voluntad de dios el único que vamos viendo que es tiempos proféticos que estamos viviendo lo que está escrito en las escrituras pero solo tomo hermanos gloria al señor la palabra que está en apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto has guardado dice la palabra de mi paciencia yo también te voy a guardar de la prueba acá de venir al mundo entero para probar a todos los habitantes del mundo para probar a todos los hombres de la tierra así dice la palabra hermanos gloria al señor entonces hermanos vivamos confiados en nuestro salvador jesucristo dios es fiel y justo hermanos gloria al señor así que hermanos nuestra alma espera a jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es él por tanto en él se alerará nuestro corazón hermanos gloria al señor porque él es todo para nosotros porque en su santo nombre hemos confiado en su santo nombre hemos confiado dios es fiel y justo para perdonar los pecados de los hombres para limpiar para lavar todas sus maldades con la sangre poderosa gloria al señor así que mis amados hermanos gloria al señor oraremos agradeceremos por este tiempo de la palabra gloria a dios ore y grinde su rostro en lugar donde esté gloria al señor aleluya tal vez no no estarás escuchando por la madrugada pero hermanos la hora que escuches pon atento tus oídos a la palabra de sabiduría no te apartes de los caminos ya de los caminos de la sabiduría para que vayas para la compañía de los muertos cualquiera que se aparta que no escribe escuchar la palabra de dios entonces está contado juntamente con la gente en conversa todos descenderán al mismo infierno gloria al señor los que no obedecen al evangelio de jesucristo los que no creen o los que no conocieron a dios juntamente con ellos hermanos dios no te ha llamado para que usted pierda su salvación sino te escogió para que tú sigas salvo hermano gloria al señor oraremos un momento oraremos gloria a dios padre te doy gracias por este día por esta mañana por esta madrugada señor bendice este día bendice a todos mis hermanos señor bendice la obra de tus manos purifica los aires señor para que nosotros podamos respirar un aire puro yo sé que señor mi dios las cosas que van aconteciendo es por tu voluntad es por tu voluntad es por tu voluntad nada acontece sin que tú lo permitas padre amado si usaste su nombre papá así como en los tiempos de salida de egipto padre amado 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 jesús andan criticándose andan criticándose denominación contra denominación padre amado algunos diciendo señor nosotros somos la verdad ustedes no tienen el espíritu santo o tienen no tienen esto o aquello padre aquí en la tierra hay muchas denominaciones que ninguna de ellas puede salvar al ser humano señor solamente tú eres el único jesucristo re de reyes señor de señores tú no eres religión tú no eres denominación sino tú eres salvación y nosotros confiamos papá levanta un pueblo santo padre en este mundo porque tú vendrás por ello un pueblo señor que ame la verdad un pueblo que camina todos los días padre amado con temor y temblor delante de ti buscando esperando en tu misericordia esperando en tu palabra señor aumenta la fe señor a mis hermanos que han escuchado este mensaje padre aumenta su fe señor que dé fruto padre amado ese fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre temblanza que dé fruto papá Dios señor tu palabra no dice que nosotros separado de ti nada podemos hacer porque tú eres la vid verdadera seguramente muchos hermanos tal vez señor ya desarraigándose de ese lado yo te pido yo te pido padre una vez más no teme no teme no teme papá pon tu temor en ti porque dice tu palabra yo pondré mi temor en el Dios para que no se aparten de mí dice tu palabra padre escrito tú estás pon un temor en sus corazones para que caminen señor separados del pecado de la inmundicia que sus ojos se aparten señor de las cosas de esta vida sino sus ojos miren hacia arriba padre amado yo te doy gracias Jesús mi rey te doy gracias Espíritu Santo bendigas a cada uno de mis hermanos padre santo derrames esas ricas bendiciones sobre sus vidas bendícela señor en su vida espiritual bendice en su vida física bendice señor en su área Dios mío de las financieras que no les falte nada papá porque tú eres nuestro pastor te pido en el nombre de Jesucristo Nazaret en esta día estamos en tus manos papá guárdanos porque dice tus palabras señor en los días difíciles tú conservarías nuestras vidas cuando haya hambre habrá vida para nosotros señor habrá sustento papá Dios mío porque tu palabra escrito está tú eres señor el criador señor y conservador conserva nuestras vidas hasta el día que tú vuelvas papá hasta el día señor que se que se escuche ese toque de la trompeta gracias padre amado gracias jesucristo y espíritu santo de dios gracias por este tiempo en el nombre poderoso de jesucristo y nazaret amén amén para siempre para siempre en los cielos hermanos gloria al señor que dios me los bendiga mucho un abrazo hermanos a la distancia y así también hermano gloria al señor de la iglesia de casa de oración y puerta y puerta del cielo de misión internacional generación apóstol dios me lo bendiga mucho hermano gloria al señor y así también en lima y arequipa y puno y en cusco así que todos mis hermanos que dios me los bendiga mucho cada pastor líderes gloria al señor y los miembros de las congregaciones hermanos gloria al señor que dios me los bendiga mucho hermanos gloria a dios sigamos adelante con ese ferviente espíritu sirviendo a nuestro señor yo sé que nuestra alma tiene sed nuestra carne anhela más de las cosas del cielo que dios me lo bendiga mucho la paz de dios en cada vida y en cada familia gloria al señor mañana dios mediante hermanos gloria al señor si es que cristo no ha vuelto pues no trayendo esa palabra fresca hermanos gloria al señor que dios me los bendiga mucho gloria a dios gloria a dios gloria a dios